Viajé a México y cuando estaba bailando empezó a temblar ¡Ay, qué miedo! Luego miré al cielo y no me van a creer ¿Era un avión? ¡No! ¿Era un ovni? ¡Tampoco! ¿Entonces qué era? ¡Era un eidro! ¡Un suco mentiroso! ¡Lo atrapé pero no me eliminó! ¡Sustos que dan gusto! Y cuando lo abrí no lo podía creer ¡Suko! ¿Qué había adentro? ¡No seas chismosa! ¡Vas a ver! Chicos, Kelly escondió algo misterioso en esta caja Y ella me dijo que la caja era para mí ¿Qué? Así que Scar no puede enterarse de nada Porque todo esto es un secreto ¿Qué? Y Kelly lo hizo con mucho amor para mí Y me pidió que no diga nada Algo anda mal Pero si todos se suscriben Les mostraré todo lo que hay en la caja Aunque Kelly se enoje conmigo Y feliz año nuevo